Con energía vamos a comenzar, si no nos movemos en este país nada va a funcionar Pablo y la señora Sonia, pegados en la política Renato se va y Nicolás mandando un email No existe un programa tan desvelotado, cualquier mono puede llamar a la radio Liberen a Nicolás 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 Algo me pasa, estamos en vivo ya, cumpliendo nuestros horarios, ocho o dos minutos No, déjenme saludar a los oficiadores y tiene todo su programa Su mañana, su mañana es suya, lo que usted quiera, la gente que paga por este programa ¿Está aquí estamos al aire? Por supuesto, oficina virtual Chile, nuestra oficina de co-working rqhoteles, bigman.cl, tabeli, león servicio automotriz, spdigital, nuestros computadores, impa.cl, nuestros techos, sli consultores en logística, ellos saben, digital pro-service hosting, el hosting que nos acompaña ¿Tú estás seguro que no te pusiste frente a la puerta de salida? No, decía una cosa gris, veamos, veamos, si no voy a moverlo Si no te pones más adelante Ahí viene Cristian Luf, mire el auto que tiene ¿Cuál? ¿Este es Cristian Luf? Sí ¿Este viene para acá? Claro Entonces yo me siento allá y lo pongo a él aquí No, déjelo, que él se siente ahí en la punta No, está loco Usted al medio, está al medio, tranquilo, cuando he invitado de afuera, usted va acá, pero él va ahí ¿Y qué hace Cristian Luf? SLEI logística ¿Ah? Él es marino, hace logística Logística Se especializó en logística en la marina Entonces tengo que ponerle una silla aquí No, porque él es logística, él se la va a poner solo Estás insoportable, Diego, Nicolás Estás insoportable No, estás insoportable Todo me ha dicho que no Planet Audiovisual nos mandaron un nuevo equipo Un proyector portátil que no está en Chile, lo tiene Planet Audiovisual Qué espante ¿Tú sabes qué le digo? Le pongo una silla a Cristian No, porque Cristian se la pone solo si él trabaja en logística, ve, mire Él fue marino, fue buzo táctico Fue marino como mi hijo Matías Matías, qué lindo Y hablamos de que con Matías te topaste alguna vez Con Matías, no, porque Matías es mayor Mayor, ¿qué edad tenés tú? Ah, Matías tiene 52 Matías es más chico Si yo tengo 54, Matías tiene 52 años No, nació mucho después Es una guagua Qué patúa Oye, bueno Se pueden callar que estoy saludando No, te van a traer de los saldes ¿Qué café desea? ¿Viste la amabilidad del servicio? Al tiro ¿Viste lo que es la cultura? Otro corte Ah, no, la están ofreciendo a Cristian Luffy y se mete Yo quiero un expreso doble con una cuotita de leche Ah, yo igual Eso, ¿eh? Eso, eso es bueno Expreso doble con una cuotita El tata José Tomás Larraín escribe Señora, esa señora no puede ir todos los días Solo martes y jueves Oye, pero Cristian, hay una señorita tomándote allá ¿Y se escucha? Hay que hacer la piolita Hay que hacer la piolita Por favor Mi panelista, mi auspiciador Que lo tengo que estar restando al aire Eh, Pato Me corro yo con la señora Y ese para Cristian Porque Cristian está en un tronco No ¿Cambio? No Qué estupendo Está muy buena esa Oye, fantástico Ah, es del holding del Pato Pato El Pato no es solamente una cara Oye, pero el César José es muy amable De los saldes Ya Uy, voy a tener que comer Pero qué bueno que A mí se me cayó El wifi de acá Oye, qué bueno que lo hiciste acá Se nos cayó Se nos cayó Hasta intermitente Cállate, Sonia Lo que iba a decir ¿Qué? Le escribía a Cristian Luf Eh, para ahorrar estacionamiento Estaciones en la calle Llega en su Porsche A la familia Vamos a ver a Cállate Vamos a ver a Roxato Si Roxato Qué lindo tu auto Ah, es fabuloso Qué maravilloso Ferrari Hicimos una Hicimos una Un programa con el Nive Hay un video más genial De una chiquilla Que está borrada la cara de ella Que se baja de un auto Con mini falda Y se acerca un gallo común y corriente Un Imagíname yo con 10 kilos menos Hola Con pinta polera Barba Te encuentro súper bonita Te puedo invitar a un café No Es que vengo a comprar Estoy apurada Dice Es un coquillito Pero es un cabro normal Ya Perfecto Entonces Ya Pucha Pero es que te veo Estupendo Mira Yo soy vendedor Pero Te encuentro estupenda ¿Te puedo acompañar? Ay no Estoy apurada Voy a la tienda Él no acosador Pero Ya La niña Dos, tres minutos El video grabando escondido Lo rechaza Se va la niña Y él aparece en un auto de estos Y lo estaciona Tapándole el auto a ella Entonces La espera, la espera Y la niña llega y dice Y era él El gallo que era muy corriente Ah perdona Es que Tuve un problema Tuve que inflar la rueda Y tuve que ir Y todo Y la niña como que no puede creer El auto que tiene Entonces Le dice Ahora tengo tiempo Para el café Es increíble el video Está borrada la niña Por lo tanto No No se hizo a mostrarlo Claro Pero tuve Le dice No es que tengo que ir acá Ah No si Está en mi auto Ah ya Y la niña sigue mirando el auto Si quieres Si quieres Me acompaña Ya le dice No se como termina el video Capaz que al final Porque a la mujer le gusta el auto Le implica un hombre Pero me gusta cuando va con el Ya pero Un hombre que tiene un auto ¿Son todas las mujeres oportunistas? No No Yo creo que no No yo no Yo creo que no Perdón En mi época no A lo mejor ahora Pero 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 De repente Está lleno de Pasa Le lleva lo que necesita Y polera Por supuesto ¿Cuál es el que Leche de azúcar A uno leche de azúcar Ah no Este no Este es mío Pruebelo Pruebelo No si lo probé Oye RQ Hoteles También está con nosotros Eh Dije ¿Quién es más azúcar? ¿Es el consultor? No sé si lo dije Bueno y todo Un achacalado Hoy día es día miércoles Por medio de invitación De nuestro panelista De actualidad Cristian Luff ¿Qué está haciendo? Le está moviendo la cámara Estoy tratando de sacar un poco La cantidad de cosas que hay aquí No Bueno Cristian Luff Que nos viene a hablar De la realidad empresarial chilena ¿De qué nos vas a hablar? Y es invitado a la señora Sonia Porque como viene martes y jueves Tata No te Mañana no va Porque vamos a una misión Comando con el pato Nos vamos a meter en lanzamiento Un libro que nos han invitado ¿Con quién? Hay un lanzamiento de un libro En el restaurante divertimento Que nos han invitado Y yo voy con camas y petacas Y con Entonces va a ser un poco Misión de comando ¿Y a quién convidaste? Al pato Ah solo los dos Claro porque a mí me invitaron A la gente a hacer el libro Ah ya perfecto En el divertimento Un restaurante un libro de creatividad De mi amigo Ernesto Oces Amigo de Croxato Que trabajaron juntos Entonces Pero como el show es de ellos Yo no quiero interrumpir Si vamos con la mamá Todo el mundo Si voy a hablar de política No si voy calladito Claro Se ha enojado a nadie Nos instalamos atrás En el lanzamiento del libro Y yo digo capaz que ayude A Ya Mamá están los dos con mi creo Entrevisto a esta Christian Luff De actualidad Y todo mientras me como el huevo Oye ¿Te querís que Yo te puedo tirar una noticia De esa actualidad Que quede perplejo ayer Oye lo de Yari Chuta que lata Parece que es poquito Poquito Que él no se da cuenta Y que va a pelar Y todo Pero que lata Está contaminado Yari Por una cosa Que no deberían tomado Pero lo dejan en tela de juicio Claro Ya le O sea Le ensucian un poquito La carrera El cabrón Que pena Yo lo Nosotros Yo a Yari No lo conozco directamente Pero Pero por el lado Si De hecho De hecho ayer Me llegó la noticia La vi en 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 Me llegó por Por Whatsapp De algún compañero De alguna parte Y le pregunté A mi señora Pero por si Si había alguien De la familia Pero Pero lo que pasa Es que mi Mi suegro Juega en el circuito Ya Tenis de senior Ah ya Mi suegro es el número uno Del mundo en senior Uff Que fantástico No Espectacular No A 70 No Cumplió 80 Número uno del mundo Pucha Un bonito cumpleaños Que fantástico ¿Sabe quién es? ¿Sabe quién es? Jaime Jaime Pinto Fiyoli con 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 Pato Cornejo Claro Claro Fantástico Ya Y Y como se llama Y el Y ya Súper talentoso Y chuta Y cuando vi la noticia Le dije Oye Le dije Santi Pero esta cuestión Le dije ¿Será un fake news? Un pesado Claro Claro Típico Yo escucho el colmo Las fake news Bueno Un negocio Fue en Perú Fue muy bien Fíjese La verdad que Nosotros Con mis socios Vamos a Perú Una vez al año A Lima En avión En avión Ah ya No Yo creí que recorrían Ya Fuimos cuatro días Porque tenemos Un cuñado mío Familiar mío Es peruano Tenemos familia Y tengo hartos amigos Chilenos Y peruanos Que se han vuelto Perú Y amigos chilenos Que están trabajando En Perú Espéreme para saludar aquí ¿Y? Espérenme No Cache cuando yo paro El director de orquesta No yo paro Es por algo Ya ¿Qué pasó? Vine croxado ¿Cuál es tu nombre? Lo habíamos entrevistado No Nunca ¿Cuál es uno? Me llamó Polo Polo Habíamos estado haciendo Transmisiones Una o dos veces Ya habíamos estado Acá Polo Y él Cuando usted dijo Que estuvo en Perú Paró su tierra ¿Hace cuánto Que estaba en Chile? De Perú Hoy cumpliría dos años Caliente en Perú Como tibias Porque acá todo el agua O si vamos bien al norte ¿En qué me recomienda Una Uno de los mejores De Perú No Máncora Colán El agua Pero no es De los sitios más Quito me dieron Unos da Río En el río más sol Cero 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 respeto Cero Señora Sonia Te mira para allá Volvimos Volvimos para que mire Todo Estaban hablando Una frase Dice Cristian Loft Que es dolorosa Que Perú está mejor Que Chile ahora La explica un poco Porque Es que yo creo Que cualquier país Está mejor que Chile Ahora Déjeme darle contexto Para que lo conversen ustedes Yo entiendo Que estamos en un minuto Había una contracción De la economía Hay mucha Inestabilidad política Y que uno puede decir Si es la violencia Lo que Lo que Bueno Eso Sin embargo Versus Perú En algunas industrias Gente que iba para allá Me dice Mira Chile sigue estando Arriba En muchos aspectos Para hacer negocios En Perú Comenta Exactamente Lo que pasa Es que En este minuto Piensa que El problema nuestro Es un problema local No es un problema mundial Cuando nosotros Hemos tenido la economía Contraída Ha sido porque Mira que buen Punto Cuando nosotros Hemos tenido la economía Han sido escenarios Mundiales Donde nosotros Tenemos poco que hacer Y a pesar De que muchas veces La economía mundial Ha estado mala Y la economía local De nuestra región Hablamos Argentina Perú Uruguay Brasil Perdón Brasil Ha estado mala La nuestra Por la política pública Se ha mantenido bien Se ha mantenido ¿Cachai? Nosotros hemos pasado Mucho mejor Contra acciones mundiales Perú Vuelto Nada Argentina Olvídate Y nosotros Defendiendo unos bienes Exportando En cambio ahora Es al revés La economía mundial Está relativamente Bien A pesar de los problemas Que hay en este minuto Estados Unidos Irán Pero Estados Unidos Está creciendo Como cañón Y cuando Estados Unidos Crece Crece China Porque China Perdona Apato Porque China Le vende mucho A Estados Unidos Entonces hay una economía Muy potente Entre China Y Estados Unidos Entonces cuando Mundialmente Estados Unidos Que hoy día Está creciendo China Está relativamente bien El mundo Está bien Y nosotros Dependemos del mundo Porque vendemos mucho cobre La billetera de Chile Es el cobre Y esa cuestión En que tratan de decirlo El cobre Todavía Y por muchos años Más todavía Entonces ¿Qué pasa? Si la economía del mundo Está bien Pero nosotros Nosotros localmente Estamos mal ¿Quiénes se aprovechan De eso? Nuestros vecinos Nosotros competimos En el cobre Con Perú Perú también Un país En cobre Fuertísimamente Un competidor Muy fuerte Entonces Perú Perú en este momento Está aprovechando Que nosotros Tenemos nuestra economía Contraída Y estamos tratando De mantener el tema De la exportación Pero Perú Hoy día está creciendo Tiene muchos más Problemas internos Que nosotros En términos económicos No en términos sociales Nuestro problema Hoy día es social Y ese problema social Está generando Un problema económico ¿Cachai? Tan buena la conversa Que voy a Alejarme un poco ¿Qué te pasa? O sea voy a seguir acá Pero voy a pagar Una cuenta Que está vencida ¿Tú crees que me Me cortan el agua? No No te la cortan Pero voy a ir a pagarla ¿Dónde? Por internet Ah no acá Por internet Pero lo que te digo Sí Un motivo La vuelta Mira que ya Claro Entonces Entonces siguiendo Con el tema Y para contarle Un poquitito Esta idea Estuvo re entretenida Estuvo re entretenida Porque aprovechamos Nosotros teníamos Un par de clientes Que queríamos ir a ver allá Y que estamos tratando ¿Qué pasó? Estoy moviendo Que teníamos visto Y que ya habíamos En el viaje anterior Y habíamos conocido Y todo Y aprovechamos Porque cada vez Que vamos a Lima Nuestro objetivo Es ir a comprar Nosotros vamos a comprar Ropa A Perú Porque Sí ¿Ropa? Nosotros todos los años Vamos a comprar ropa a Perú Vamos de compra ¿Y ahí? ¿Por qué? Porque yo La ropa de trabajo De los operarios Y los supervisores Las poreras de abastible Y todo eso Las poreras de abastible Y todo eso Las compro en Perú Y me salen O sea Con una Imagínate que En la ida A comprar ropa Para un año De los consultores Ya Nos ahorramos El viaje El hotel Y nos queda plata ¿Pero cuánto vale Una polera corporativa? Una polera ¿Y la mantiene Poniendo algo allá? No, las pongo aquí Pero ahora las voy a empezar A poner allá Me las voy a traer Lo que hace desde allá Una polera allá Una Lacoste Que tú no te das cuenta Que no la compré En el Lacoste Del Alto Lacoste O sea Aquí en Chile Es imposible darse cuenta Es muy difícil Los peruanos son secos El algodón peruano Es buenísimo La calidad de la costura De la Entonces uno Entonces uno Camilo Rodríguez Vamos a ver qué pasa ¿Qué pasó? A ver qué está Aló A ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Aló Hola Camilo Dime Hay que cuidar Que vengan Traigan los niños para acá Estamos aquí en la esquina Estamos aquí en la esquina ¿Quién es Camilo? Camilo del Marío Era María Luisa La séptima De nuestros hermanos La última De mi madre Que vive aquí al lado Cuando hicimos programa Acá la otra vez Y una vez nomás Hemos venido Oye Este es los aldes Qué bueno que le hiciste acá Porque yo quería venir Porque te he visto Tomando desayuno Y le digo a la Sandri No, yo tengo que ir a tomar El desayuno Este es una patriada De los aldes Es muy buena Gracias a Marcelo Un amigo en común Vivas Vivar Nunca sé Marcelo Vivar Él Un día Teníamos que hacer Una transmisión De una parte Y no estaba Y él fue a la panadería De esa esquina A su casa Y dijo Oye ¿Quieren que Nicolás Larraín Le haga un programa acá? Sí Contactó a Rodrigo Miranda Un gerente de operaciones ¿Qué hubo los dueños? No, un gerente de operaciones Yo creo Y Dijo al tiro Váyanse a Luis Paster Yo les doy el desayuno Hay estacionamiento Oye Entonces hemos estado aquí ¿Y acá vive cerca? ¿Tu mamá vive por aquí cerca? No, vive la María Luisa Aquí a Pasos Sí, la vi por el programa A la señora Sonia le gusta El barrio Itacura Le gusta acá Entonces la traemos A estos lugares Aparte el estacionamiento Acá al lado Nicolás Esto está topísimo El estacionamiento Con el Lozal de acá al lado Impagable ¿Qué pasó? Camilo salió Impagable Con micrófono cuéntelo A la gente A Cair al aire Camilo salió Vio mi auto afuera Y dijo ¿Qué le pasó? Me está esperando Claro Como él tiene La casa del vino Mía Pensó que yo había venido A buscar La casa del vino No Por Dios Bueno Oye, Sonia Quiere Porque Cristian se adapta No, yo estaba feliz Oyendo Ya, pues Entonces retome Bueno, entonces retomamos Entonces fuimos A comprar Ya Que es un panorama Renchete Porque la pega Es ir a cotizar Y comprar Ya Y partimos Bueno, ya Para los que alguna vez vayan Y para que donde usted Le toque ir alguna vez Váyase a polvos azules Esa fue Esta es como la primera pica Que tenemos Pero eso Tú me vas a dar datos De dónde No, no ¿Cuándo va? Cuando Si va a Lima Hay ciertos lugares Ya Que son re baratos Que son como La No ofre las pulgas Pero como Un patronato Ya, patronato Un patronato allá Un patronato Pero de Lima Ya Ya Y bueno Uno que es bien conocido Es polvos azules Que es muy conocido Ya Que es muy barato Y la calidad de la ropa Es muy buena Y nosotros desde ahí Bueno, queríamos comprar Más barato Y nos dijeron Vayan a Gamarra Que queda Que Gamarra Es una Un pueblo Cerco de Lima No, no, no Es un centro Donde Es un centro Es una parte De la ciudad De Lima Donde hay Un otro persa Ya Más grande Que este Ya Que es donde Ellos Le abastecen A polvos azules Ya O sea Son las fábricas Ya Que hacen Y fuimos para allá Que queda Lejísimo en Lima Oye Y compramos Botado Pero botado Botado de barato Y unas camisas Bueno, o sea ¿Tú qué es lo que pasa? ¿Estás recomendando viajar a Lima? O sea Ir a Lima Para el que quiera comprar Y necesita de repente Si no fuera Compramos ropa de trabajo Pero ropa de trabajo Para los consultores Que es para que se vean más bonitos Para que se vean más bonitos Claro, lógico Pinteadito Y cuando vayan a las pegas Que tenemos Y mandamos a grandear Siempre todas las camisas Y las poleras Y se las pasamos A los consultores Cuando entran a trabajar En la oficina Genial Le damos un par de poleras Un par de camisas Ya Y con eso quedan fantásticos Y nos sale Tres pesos Y lo pasan regio Y se almuerza Y se come Oye Nicolás Vos te volvís loco No, si se come muy bien Yo estaba en Lima Fuimos Fuimos con mi mujer Un fin de semana Que había votaciones Porque querían votar Al alcalde Una cosa así Y me va a creer Que ¿Pagaste o no? Estoy a punto Y entonces paga Paga después Habla después No, pero recorrimos La cevichería Y no había permiso Para tomar pisco Sauer Oye, no Le hacemos Nomás aquí el pisco Oye El mejor pisco Sauer En clandestinidad En Lima Oye, si yo he estado En Lima varias veces ¿Tuviste vía recreativa Restaurante También Tuvimos vía recreativa La verdad que Tenemos un amigo De nosotros Que es peruano ¿Qué fue lo más feo Que hiciste? ¿Alcohol? Lo más feo Alcohol ¿Tomaste mucho? Sí O sea, la noche De repente hubo un día El viernes Cuando ya terminó la piega Tú eres un chiquillo correcto Soy correcto Correctito Termina de pagar No, es bueno No le hable No, es bueno para la fiesta Si no, no va a pagar Y le van a cortar el agua Escuche lo que está hablando ahí El peruano El peruano es bueno Para la fiesta Es bueno para el reggaetón Es bueno para la salsa El merengue ¿Bailó reggaetón? No, ahí nos tiramos ahí entre medio ¿Te toquetearon? No Yo soy el ratón de una sola cueva Ya te lo he dicho Eso es muy importante Ratón de una sola cueva Aquí me ¿Para qué te vaya a llenar la cabeza De problemas? Aparte, la chilena La chilena es más linda Es muy linda la chilena Nada que decir Yo creo que es mejor Pero Pero Perú es un Es muy linda Claro Estoy como Julio Iglesias Os quiero, os adoran No, pero la verdad que Se pasa muy bien Y nos llevaron Estos amigos de nosotros Nos llevaron a boliches Que son como Típicos de peruanos Ya Fantástico Lo pasaste fantástico No, lo pasé súper bien Aprovechamos de recorrer Oye, pero Nicolás Te presentó Para nuestros auditores ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces? ¿No te presentó? No, sí Cristian Luf Nuestro panelista Ya De los días miércoles por medio Ya Que además Es auspiciador de este programa Ya O sea, él Dijo Yo soy panel No, no Es un chiste Pero por el auto que tiene Y el Cris Ay, usted Ya ve que lo Me gusta A profundición en ese tema Vamos a salir a dar una vuelta En la audición No Si usted llega Un gallo así Que no le da gusto a nada Pero llega en un auto así No me pasa nada Porque yo tengo otro Yo soy Con la cámara de Cristian Yo creo Un poquito más antigua que tú No, si le pasa algo Porque Tengo otros Tengo otros parámetros Lógico Ustedes hoy día Lo que es La pinta Lo que es el auto Lo que es A donde veranea Tiene mucha relevancia Antiguamente No era así No Uno vivía en el campo El papá era agricultor Trabajaba en la tierra Una camioneta del año La camioneta Del año Echa bolsa Claro Mi papá cuando compró Un station wagon Porque éramos varios Son cinco hermanos Con siete Entonces era un lujo Un station wagon ¿De qué marca era? Que tenía una Chevrolet Ah, se acuerda la marca De madera Tenían de madera Una parte La rueda La rueda Mi abuelo decía Vamos Vamos todos empujando Sacaban las patas del auto No Oye Y del campo Arrancagua Se quedaba Nos quedamos En pala Entonces uno se bajaba A cambiar la rueda A cambiar la rueda Que se había pinchado Era otra vida Era otra vida Era maravilloso Mi abuelo llevándonos al güe Porque había una hacienda En al güe Que era de la familia Donde mi abuelo Padre de mi madre Fue alcalde de al güe Y fuimos en un paseo Mientras mis padres Nos habían dejado votados Habían ido a Europa Entonces aprendí la palabra De mi abuelita Rosa Tente en pie Vamos a pasar a comernos Un tente en pie Y él Oye ¿Tú te acuerdas? De Rengo Rengo ¿Tú eres de Rengo? Su suegra Pero escúchame Ah Qué emocionante Bueno Tente en pie Y la otra cosa Para un niño Hijo Yo tenía nueve años exactos El abuelo Que hablaba todo así Era como francés Bueno Nació en París Y llegó a ver A los 25 años A Chile El francés de tu madre Ay no me importa Sí porque usted puede Es que yo le voy a explicar Si no le importa nada Perdón Sí tiene toda la razón Es que no sabía que estaba aquí al lado Porque no me importa Lo que le quiero decir es lo siguiente Dígame Uno habla fuerte cuando se está relacionando Pero el tronco de esta conversación Es la radio Bueno Y uno en la radio Aquí maneja el auto Uno puede hablar fuerte acá Sin molestar Ya Tente en pie Y lo otro Para mi abuelo El auto El Peugeot Peugeot De mi papá Que le había dejado a mis abuelos Para que nos distrajeran Y para en los cerros Que están pegados a Melipilla Rumbo al güe Y dice Voy a cambiarle el agua Al canario Y bajó a hacer pipí Mi abuelo En el auto Mi mamá se muere Pero Qué ordinaria ¿Qué me estás cortando? Nunca lo oí decir eso Claro Voy a cambiarle el agua Al aceituna Una cosa así Un dicho Lo más pintoresco que hay Oye Comentario típico De la abuela Sí A propósito Estallido social Carlos Villanueva Que nos manda titulares Ya Dice Nuevo estallido social ¿Cuál es? No sé Habló Patricio Ah no Disparó Ayer la contrató No ha leído la entrevista Ayer yo estaba mirando Y parece que estaban justificando Que ella todavía está en el canal Claro Sí yo lo leí Lo leí Sí Pero la tienen fuera de cámara Por Por estallida Por el estallido Bueno es que yo trabajo ahora Bienvenidos Oye Bueno cuenta ¿Cómo te fue ayer? No te he podido preguntar de eso Bienvenidos Fantástico Fui el lunes Y te llamaron para el martes No Y me llaman para hoy día Ah de nuevo Ahora voy de nuevo ¿A qué hora lo puedo ver? ¿A qué hora lo puedo ver? Porque me ha costado las dos ¿A qué hora lo puedo ver? A mí me van a poner a las dos el día A las once y media Uy qué cosa más rara Muy tarde yo creo Me dijeron Es la hora de la peluquería Pues llega a las once Para salir a las once y media Y si lo que está Marcando recto Está bien Yo no voy a salir al aire ¿Me entiendes? Ah sí Te llaman y te pueden dejar abajo Yo como trabajo en los cafés Claro ¿Qué trajado? Metelo ahí No pierdo propiedad O sea No vas al canal No pues sí Va al canal Pero Pero va al canal Pero lo tienen ahí esperando Cuando el Bueno fuimos Hicimos el programa Y todo Muy simpático Y Bueno Yo ya cacho Que lo de Amaro No va ¿Cuál era lo de Amaro? Amaro el nuevo animador Pero yo creo que ya Ya no va Está resuelto Ese tiene cara de Y ahí llegó Croxato ¿Quién es? Croxato Croxato ¿Y ese otro que viene? También le mandé el mismo mensaje Que Oye Estaciones en la calle Que es más barato No Aquí vienen No tienen plata Se ve que Tú como Que si él no puede pagar Dos lucas Por estacionar el auto ¿Qué pasa? Yo no puedo pagar La plata Él Él Digo Él Y que yo tampoco Yo le traspaso Usted sabe que León Cotizó Ay mira como viene Con el papel Como mosca Irse a vivir Son atroces Irse a vivir a Londres Mamá Ya Chequeó la vida Con un amigo Yo le voy a dejar el asiento No Tú no te muevas Usted se queda con nosotros ¿Cómo se va a ir? Sientan a los guatones Ahí los entrevistas Pero deje que lleguen No Digámosle que ya no van Claro Oye Bueno León Guzmán Mi amigo Cotizó Londres Y es más caro Vivir en Santiago de Chile Estacionamiento Oye ya no van Ya ustedes Gracias Ah este es otro Otro croxato Qué bueno Oye conocíamos a Puro Matías Está llegando a la ¿Cómo estáis? Oye ahí está Una sillita Cristiana Está el primogénito Hola Pato caemos los dos Acá en el Lo puede partir El caballero No lo partí en cuatro ¿Cierto? Perdón No lo partí en cuatro Perdona la molestia Es un programa de radio Discurso y molesta a la señora Y yo me la llevo Oye Oye Saca los diarios de ahí Mira todos los diarios Que compré Porque la gente llama Y pide Un café Encuentro espectacular Lo voy a comprar yo Pero venía Pónganse así Porque la cámara No Mira Luz ¿Quieres que me corra? No No hable fuerte Porque hay que Tómate una silla Tómate otra silla Pidele por favor Por favor La señora Y toma esa silla Otra silla Por favor No Por favor Qué vergüenza Oye Estamos en Los Aldes Ha llegado Familia Croxato Pero me ha retado Nicolás Hoy día Todo el día No sabe Con la que se va a encontrar Le voy a bajar La cuota Voy a contar esto Primero Cris ¿Cómo te dicen En la familia Tatán Tatán Cuando hables Le quitas el micrófono A Cristian Luz Cristian 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 Este día Que venga Croxato Me dice Luz Que Cristian Luz Ya se tomó el programa Usted sabe Que Cristian Luz De a poquitito No hay como callarlo Es auspiciador Del programa Entonces Él me dice Oye ¿Por qué me invitamos A Croxato Oye Le digo Es tu programa Y lo invito A Croxato ¿Él me invitó O no me invitaste No Yo te invité Porque yo soy el dueño De este programa No me invito Luz Quiero enviarles A este La misma polera A no Él es un despachador De carri Uno de los despachadores Más penca que tengo En carri Me explotan Me dice Cristian ¿Por qué no invitas A Croxato? Ya Yo le mando mensajes ¿Por qué no vienes Croxato? Va a estar mi mamá Le digo Y el Rockstar me dice No Todos que pensamos Igual Llévame Quería que viniera La Camila Vallejo Gabriel Boric Puta Para sacar a alguien Por la ventana Por la cuestión Entretenida Es emocionante Sí Bueno aquí no le puedo Pegar a nadie No, yo la cagaba Ah, este otro Carabatero también Como su padre Nunca Oye No, si le dije Que iba a estar La señora Sonia Así que por favor Se calmara Buen vocabulario Sí, no puede No puede ser Tanto chichén ¿Nos vamos a ir a Tanda? No, nada ¿Y si le va a ir? Bueno A Tanda Nos vamos a ir a Tanda Tatán Cuando Cachatiba Tranquilo Cuando vengan Les van a pedir Puede ser café Jugo Tengo pan Eso con palta Querís con Pía lo que quiera Perfecto Don Polo Ofrézcale a ellos Que vienen llegando Perdón El malamorado Abeli Tu lugar de encuentro Apague los micrófonos Los cafés Lo mejor para nosotros Esta Abeli 40 años 17 puntos de encuentro Para ti Agüero y compañía limitada Nuestros abogados Está Está trabajando Está trabajando Estamos saludando A los oficiadores Agüero y compañía limitada Nuestro abogado Rentabilizar .cl Invierte tu plata En departamentos Y los departamentos Te darán una rentabilidad Impa El acero Techo 70 años Techos prepintados Techos Gravillados Todo para ti Ahí está Oficina virtual Chile Alejandro Díaz Tiene la oficina virtual Con secretaria virtual Teléfono virtual Dirección tributaria Todo lo que necesitas RQ Hoteles Están con nosotros Don Raimundo Quesada 25 años Ahora conozca Nuestro nuevo hotel En la calle Santa Magdalena Estamos Ya Pueden parar la conversa Porque esto es un programa de radio Mamá Usted toma la batuta ahora Le pasa ese micrófono Y yo le paso el mío Porque yo voy a pagar más cuentas Usted entrevista a Cristian Croxato Que cuenta Presenta a su hijo Que es lo que es Carrie Y se acuerda que todos los días Nombramos Carrie Claro, lógico Pero si usted estuvo en mi oficina ¿Ah? Pero si usted estuvo en mi oficina Pero si estuvo en mi oficina Estuvimos hablando tu tema Estuvimos viendo Cómo íbamos a arreglar tus temas Claro ¿Por qué estáis pagando? ¿Por qué? No, porque está pagando las cuentas Porque si no le van a cortar El agua, la huelga El teléfono, todo Está pagando las cuentas Déjalo tranquilo Está atrasado, güey Está atrasado con las cuentas Es mentira Tiene el programa ahí No está pagando las cuentas Que lo vean No está pagando cuentas Está chateando No está pagando cuentas Ya, a ver Cuenta Cuál es tu oficio Un chiste de chaleco muy bueno Que me dicen Yo le pregunto a Cristian Troxato Y dijo Oye, ¿y cómo le dicen en la casa? Y él dice Apúrate concha No Ya, pero Pero, ¿cómo se me sacaste del micrófono? Pero espérame Espérame ¿Qué es lo que es un oficio? Yo no Esa palabra es muy antigua Espérate Para la gente Para la gente Que recién Se entra al programa Muy bien ¿En qué trabajas tú? Ah, mi Perdón Pancho Navián Pancho Navián Es que estamos haciendo El programa de radio Con mi mamá Esta hueá parece Este hueá parece el panel De bienvenido hueona Va a llegar Qué ronda No es Pancho Navián De toda la vida Ah, ya Hola Ya Pero, ¿qué te importa? Pero si me están entrevistando Llega el polo Ramírez Y esta hueá es bienvenido Bueno, ya Ya, espérame Ya te cortaron la luz Cagaste Sí, me quitaste el micrófono No Cree que eres igual a él Él no interrumpe Espérame Entrevíselo a él Si yo Yo ya me entrevistaron Ya, dejó la caga En un programa pasado ¿Cuál es tu nombre? Cristian Cristian, ¿cuánto puedo? Croxato Ramírez No, pero tiene que ser El mayor No, no, no Yo pago el colegio Claro Se supone que soy croxato El mayor Cristian, ¿el mayor? ¿Este es el mayor? El mayor de los hombres Ah, ya Ya Y el futbolista es uno más chico El mayor de los hombres Ah, mira ¿Y qué es lo que haces tú? Estudio Estudio No, estudio en toda la universidad ¿Y qué estudias? Comercial en la Adolfo ¿En la? Adolfo Ibaña En la Adolfo Ibaña Viene llegando de Brasil ¿Le puede contar alguna historia? A ver, cuenta ¿Qué hiciste? ¿Con quién fuiste a Brasil? Madrosa Me fui como con cinco amigos Ah Fuimos a recorrer Cinco amigos Claro Nada, ni un carrete Cero Ni un carrete Fue puro Claro Fue pura cultura Turístico 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 ¿Para tu viaje o...? Ahorré plata para mi Allá Te pagaste todo el viaje Me explotaron en Carri todo diciembre Me explotaron en Carri todo diciembre ¿Y hace cuánto que trabajas en Carri? ¿Qué haces la pega, despacho, ese tipo de cosas? Como... ¿Tres años? Ah, ya ¿Tres años que todos los diciembre? ¿Diciembre trabajas? ¿Qué edad tiene? 19 Ah, ¿qué edad tiene? Oye, yo... Mira, destaco, ¿ah? Sé que Cristian pone a su cabro a trabajar en diciembre Yo al mío lo hago trabajar todo enero conmigo Y lo hago levantarse temprano Y va a la pega Para que aprenda desde chiquitito 15 años tiene el mío Tú que ni 19 19 Eso es la mejor enseñanza que le puede hacer a un hijo Hacerlo trabajar desde chico Yo, de verdad, este gallo Yo no... Él se va solo en micro Porque yo no voy en la casa Entonces, él se va solo, llega De hecho, llega Y yo no estoy en la oficina Y... Absolutamente Eso No, y llega temprano y todo Tiene... Se te sube el suelo No, 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 no La va a pedir que te suena el suelo La va a pedir que... No, no, no Tiene otros problemas Pero no... Pero llega temprano Pero llega temprano Tiene otros problemas ¿Qué te ha enamorado? ¿Qué te ha enamorado? No, ojalá Ojalá ¿Qué te ha enamorado? Problema de alcohol ¿Le gusta mucho la fiesta? Nada ¿A quién abraza a mí? No, yo nada Oye, ya Estamos con la... Tatán Croxato Está liderando el proyecto ¿Qué pasa? Hoy Pechuga Everywhere Sí, Pechuga Everywhere Pechuga Everywhere, claro Croxato Está buena idea Bueno Pechugas Everywhere El GC No, porque eres Pechugón Oye Bueno Claro, porque será Mamá Yo le iba a decir Que Cristian Luf Le pasara el diario Usted lee un titular Y los Pechugones reaccionan A ver ¿Qué diario me va a pasar? Mire, le va a pasar La tercera Y le va a pasar las últimas Para poner una cuestión bien El peor momento de Nicolás Jarry Suspendido por dos páginas Ya leíste No leíste 18 y 19 No, no tengo idea De qué página Ya Hombres mayores casados Superan a las mujeres Oh, qué tremendo Importante señor Espérate Una sabrosa Paridad de género No Ya, búscatela Dónde está el caro Ahí explotaría Oye, ¿ustedes son futbolistas? Fútbolistas Sí, po Tienen un hijo jugando En la universidad católica O en la española Espérame, eso te va a preguntar Nibola ¿Jugó fútbol esto? El pulso ¿Y juega? ¿Por qué? Yo lo he visto jugar fútbol dos veces Ya Y la primera vez que lo he visto Con el primer pase se agarró No, pero jugó Jugó harto No, estaba contando que La única vez que yo lo he visto jugar fútbol Con el primer pase se agarró Entonces yo no me lo imagino jugando fútbol No, si jugó Y le pone Y le pega la pizza Faltaste el video del ¿Viste los videos que se emitieron del partido? Claro, vi algo, algo Algo O sea, me estuvo hablando tres semanas que vino a tu programa Es lo único bueno que ha hecho en su vida El único logro que tiene es venir a tu programa La gente lo está pidiendo Se está transformando Tú sabes que yo de este programa Ya estoy empezando Antes de ir al matinal de latón Pero si estamos jodiendo No, no, quería que el hito No, no, no Vaya cachándole Tira un diario para un tema El tema no prendió No, no, no Ya listo, está perfecto Matice, matice Estoy de panelista de un matinal Claro De atrás Entonces ya empezaba a vivir una vez a la semana Cada quince días Ahora estoy yendo Ahora voy para allá Dos veces en una semana Croxato viene de atrás Croxato vino una vez Causó estupor en el público Entonces En la reserva Espérate hablando en serio Alguna vez en tus años de marketing comercial Con Zamorano Con todas las cosas que hiciste ¿Cómo? Con el micrófono ¿Te tocó? La costumbre ¿Animar? ¿Alguna cosa? ¿Me gustan las pantallas? No ¿Nunca? No, porque yo no tengo filtro Entonces no puedo estar en una pantalla ¿Pero eso tiene su qué? No Duro tres días Me hacen mierda Me votan Nada Cero, cero, cero Oye, pero nunca lo viste animar un evento Una que remeste el colegio No, pero si animé el evento donde vos fuiste Pues bueno, en Telefónica lo animé yo ¿Ah, tú no lo viste? Sí, pues ¿Y no grabaste ahí tanto? No, pues si está la gerencia La alta gerencia ¿Era un chai? Sí Yo nunca lo escuché sin un garato Ya De hecho me sorprendió escucharlo en el programa Porque Oye, ya se van Oye, este güey Este güey El Pamela Díaz de los matinales No, no puedo No, pero la Pamela Díaz Tiene otros atributos Que hacen que pueda estar en pantalla Yo no los tengo O sea, los atributos También los tenía un puente Sí, bueno, sí Oye, le pasa Veo que ven harta televisión a ustedes Pero la Pamela Díaz la veo ¿Cómo no va a ver a la Pamela Díaz La Tena alguna vez? Es que sale hoy día Están en un programa a las 11 de la noche 12 de la noche, no sé Ah, no Pero la sacaron ¿Está grabado ese programa? Sí, bueno Con mi amigo Felipe Vidal Ah, oh ¿Ese fue el programa que cancelaron? Yo tampoco Nico? Estamos dos Yo lo conozco del colegio Porque está en el verbo ¿A quién? A Felipe Vidal Felipe Vidal Felipe Vidal tiene lo hijo en el verbo Ah, lo hijo Y hemos ido a unos campeonatos de fútbol ¿Qué es un hombre? ¿Qué es un hombre? ¿Felipe Vidal? ¿Qué juega a fútbol? Que se quema Ese hijo Que se quema en el solarium No, son chicos ¿Qué? ¿Va a quemarse? Sí, ese hijo se quema en solarium Es muy simpático No, es un desagrado Es un desagrado No, un desagrado ¿Ah, viste? ¿En serio? ¿No soy la única? he estado en campeonato de fútbol con él y él se cree en un desagrado pero no soy desagrado bueno, es muy amigo mío mucho amigo, llevo un año trabajando en la radio y mi mamá no resiste que él me haga callar o algo en el programa de radio le pone música cuando Nicolás empieza a hablar, no, no mira, se ve agradable a la radio yo lo escucho yo escucho el programa ese es asesor de imagen amargado, de izquierda pero no es de izquierda estoy revolviéndola no, pobrecito yo lo veo que no es de izquierda es más cargado para el lado de mí que para mi lado no, soy de izquierda ah no, pobre de ti pero señora Sonia comparado con nosotros este joven es un comunista comparado con nosotros nosotros hablando en serio un poquito pero espérame pero una cosa es ser una cosa es estar desilusionado de la política de la derecha y la otra cosa es que te llevo a la izquierda no, lo que me pasa a mí es que frente a lo que está ocurriendo yo veo yo anoche comí con mis amigos de curso hasta las dos y media de la mañana la gente no lo huele pero se huele y y claro hay toda una camada que uno tiende a etiquetar de derecha para no no vayamos a las precisiones de qué significa ser derecha que están por una primero culpan a la izquierda de esta cagada no, pero lógico quién va a tenerlo no importa déjame describir y me interesa la opinión de Tatán después que opine ya culpan a la izquierda la culpa no la tiene la izquierda la tiene la derecha bueno, bueno déjame decir si le hicimos pésimo ya bueno primero entonces pareciera y dicen esto la izquierda está liderando esto y frente pongamos un tema que es la cuestión constitucional ellos el discurso es eh o sea la constitución está buena la típica cosa que no cambia tanto y todo si tú te metí en el detalle pero eso no dice la derecha ¿cómo? eso no dice la derecha la derecha lo que está diciendo es rechazo a la reforma constitucional porque queremos los cambios ahora eso es lo que dice la derecha tú la tenís clara ahora uno lo que recibe la gallada Cristian es rechazo o apruebo no, no, no ya la segunda ya la segunda línea no hay hay algunos que rechazan por esas razones otros que rechazan por otras y me pasa a mí que cuando yo les explicaba las razones por las que yo no rechazo ¿vos vais a aprobar? yo no sé si voy a aprobar primera cosa porque puede pasar cualquier cosa de que llegue pero hoy día yo me manifiesto más que aprobar yo yo cacho que hay una sensibilidad general en que se desgastó este sistema y un símbolo de cambio del sistema es aprobar aunque los gallos ni lean la constitución aunque hagan una constitución más mala aunque haya hasta esos visos de irracionalidad hay una hay una asociación de de que es un símbolo esto de aprobar un cambio en la constitución pretendiendo que se produzca un temblor de un sistema que algunos pericos lo hicieron mal y provoca entonces la gente más de derecha compañeros míos me meten en la problemática de que la constitución no cambia mucho las cosas entonces mi negocio mi diálogo mi enfoco es en la comunicación en lo que yo siento yo veo y creo que le falta al político no populista que se confunde pero tú tomás la encuesta y veis yo ponía el caso ayer de la Yagalín Fernández Herberg que va y dice para mí la cosa de la paridad no es importante yo le digo a Yagalín a nadie le interesa tu opinión loca ni a nadie los autoridades tienen que cambiar el lenguaje es decir yo estoy por lo que el país quiere entonces mi amigo de derecha dice no es que el país dice no es que la señora Juanita no tiene idea de nada y yo le digo y quien tiene idea los que no han gobernado entonces esa soberbia de decir quien hace las leyes los expertos los expertos del metro dijeron subamos 30 pesos nos olfatearon el zorrazo que iba a caer no son expertos nadie es experto hoy día porque hay que tomar las cosas más macro en este diálogo de este tipo de cosas donde yo me siento que yo estoy mucho más estoy mucho más influido por Mirko Macari para ser bien claro en que en que este es un tema mucho más profundo que quedarse pegado en los saqueadores él dice están los saqueadores no está bien si es verdad eso eso es todo yo soy de derecha pero creo que lo hicimos mal o sea por qué pasó esto porque lo hicimos mal las consecuencias obviamente que esto está dirigido por la izquierda pero lo hicimos pésimo como lo hicimos mal que sigan quemando iglesias han quemado cinco iglesias tres en santiago y dos en provincia que sigan rompiendo ayer atacaron un cuartel de carabineros no cinco en cinco comunas distintas oye y después los soltaron soltaron a los gallos que habían atacado el cuartel pero es que se la actúa de la izquierda hacer las cosas sin que ellos no entonces no hay sanción entonces que sigan quebrando y rompiendo el país y que vuelvan a quemar los metros y que vuelvan a quebrar los vidrios de todos los estos y que rompan los teatros porque cinearte de Alameda a quien le molestaba el cinearte de Alameda a quien el problema de hoy en día es justamente eso que yo lo encuentro es la impunidad la impunidad de dejar salir al gallo que incendia que quema que rompe que destruye como saben que salen claro entonces les da lo mismo entonces y ese es el círculo es el círculo vicioso negativo yo te juro porque si los gallos rompieran algo y al que rompe destrozando meten preso tienen la sanción escúchame cuando yo creo que empezó esto cuando los cabros del instituto nacional no le pusieron compadre hueón la vara y generaron un precedente para adelante y dice compadre el que deja la cagada aquí compadre sea con vara entonces como no está bien no importa y eso viene de la tabla no importa cual fue el principio pero pongamos un atajo en este momento ya no lo pueden hacer ya no lo pueden hacer entonces escúchame no me importa usted es mamá de 17 hijos cuando cuando por ahí tengo 7 hijos y 28 nietos ah 7 ya cuando un hijo no lo para desde el principio después no lo puede no lo puede no lo puede parar después ¿qué opina Tatán de lo que ha pasado ¿estás obligado por el padre o te sientes con un hijo? la verdad que yo pensamiento político no tengo mucho así que ¿y tus amigos han mirado esto por una distancia? son todos como que ninguno ninguno nos ponemos pero no pescan nada no se agarran ustedes por política no porque no tengo ningún amigo que sea como apoyar a los que están rompiendo pero nada eso es por obligación de tu padre tu padre te dice solo te juntas con gente que piense como yo no lo impone eso no es imposición no pero yo encuentro espérate que te quiebren los libros de tu casa para que me contes mamá no 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 te metería a todos a la cárcel el problema es ese de fondo es eso no puedes tocar a un carabinero mira lo que han hecho aquí pero es que es que el tema que desprestigieron ya en Estados Unidos ya desprestigieron lo que pasara esto en Estados Unidos no no que crees que haría un Trump o un político gringo no si no pasa pero por qué pero por qué por qué porque el gringo el paco gringo y saca la chucha y después al gallo que lo agarra lo secan en la cárcel no lo secan en la cárcel lo secan pero de verdad en cambio de aquí como el guón sale el guón sale entonces al tiro ese mismo guón que tiró piedra ayer que lo metieron preso al otro día está tirando piedra ya por eso pero yo lo que creo también es como a la a la gente que siempre vivió de que sus papás robaban sus abuelos robaban que siempre ha robado no como le explicáis por eso pero por eso pero como le explicáis a él como le explicáis a él que toda su vida ha robado que nació en en la droga no como le explicáis a él que quemara el metro en mano no como le explicáis a él que al final que por eso pero no pero no me importa no por eso está el país como está por eso está el país como está claro por eso está el país ya no te vamos a dar micrófono no porque te retalla tu mamá bueno si estás aquí ¿quién está cuidando al boliche? y tatán está acá ¿quién está en carri ahora? ¿o a qué hora? el pato el pato ¿quién es el pato? ¿cuándo quebramos? el que ve el boliche cuando yo no estoy ¿otro hijo? no 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 creo que sea hijo mío no no pero el pato lleva más tiempo que yo en carri ah porque tú lo compraste y andando carri yo cuando cuando llegué a carri carri ya lleva un año ya y el pato llegó antes que yo mira el pato en mi mano derecha esta cuestión ¿de izquierda? el pato mi mano derecha es de izquierda sí eso es verdad pobre pato no usted con ese usted con ese y tú manejas la señora Sonia cuando ella hable y Cristian cuando hable tatán ahí está ¿y yo no partí? ¿pagaste la cuenta? no ¿te van a cortar la luz o no? no tengo plata no puedo pagar las cuentas me van a cortar el agua la luz y el gas es que son los auspiciadores que no pagan los auspiciadores que no pagan que se cierre que tengo que cobrarle no si te hago un traspaso le pones el micrófono llama llama al Tata que te haga el traspaso te lo hace el tiro el Tata el Tata Tata págale por favor el Tata es el número 6 el número 6 el Tata mío se llama José Tomás José Tomás José Tomás hay un traspaso el Tata que me pongan una demanda porque ahora no se puede decir nada por la puta de Pinocho oye nada ni de género nada no te puede decir nada el Tata el que mi hermano que jugó fútbol jugó al arco y todo tú ¿cachai? la llevaba buen valor gran valor tu hermano no mamá si es broma está pagada la cuenta me pagó el ufe el auspicio todo ya la pregunta más importante tú me pago un poquitito pero aparezco oye mira comparado con la tonca buena bichina buena bichina oye todos los días tengo más show nuevo ¿puedo contar mi show? ¿puedo contar mi show? pues cuéntate alguna noticia el viernes este viernes es 17 voy a estar en Rancagua en Destino Retro Bar ya haciendo el show Nicolás y termina mostrando la uña y termina mostrando la uña we Lucas Bar oye no ni más te va a ir de panelista oye Luf Luf está como desatado oye el 17 el 23 ya jueves el 17 en Rancagua el 23 voy a esto ya lo dije ayer pero como lo dije ayer después me contrataron tres personas cuando uno tiene mucho show enciende entonces me llaman el 23 en Viña del Mar Hotel Novo Hotel Sonia para que vaya con su amante a ver el el Novo Hotel en el mismo hotel en el mismo hotel en el 23 el sábado de la noche jueves 23 de enero jueves y por qué le dice que vaya con su amante por volver a ir a dinero nomás cuente cómo están sus noviositos tiene unos novios que están casados novios y le picotea la uva y entonces claro tiene unos toy boy ahí tiene unos toy boy no ya se inhibió mira mira se pone se pone color se pone color bueno el 23 pero tiene su club de fan tiene club de fan la señora Sonia ella no habla de sexo ella dice que es una ordinaria habla de sexo mira como hablas tonteras hablas puras tonteras hablar de sexo en rotería o sea yo soy un roto de mierda esos temas ella no se habla pero no no tiene sexo tiene sexo con esos señores que dijiste tiene sexo con esos señores ay 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 pero que es lo que hace yo escuchaba unos reportajes que el sexo no tiene edad puede llegar a los 100 años todavía y donde lo tiene en su departamento en los departamentos de ellos o en moteles se ve que nunca la había visto así eco y día cuando la queráis retar le tenéis que hablar de sexo oye es más fácil hablarle hacerle a callar hablar de sexo que decirle cállese a esta hora el tatita está durmiendo si hace hora duermelo tatita no va a escuchar vamos a ver los efectos de la gente que está provocando la cara señora Sonia tenemos que ir a tanda oye las poleras rojas están en liquidación en el portal de la dehesa les preguntan a los dos el tónico esa no es roja no es roja es que para la cámara la tripleta ganadora Lux Croxato la raíz mucho mejor que Vilche Pati Coffé Checopete oye perdón antes antes quería el show no 23 no hotel 25 en la puntilla de rappel sábado 25 y el nuevo show que me acaban de contratar es en el bar nacional donde transmitimos ayer acá en Santiago el día si en Santiago y si ahora voy a echar el 29 de enero arriba pechugón vale 8 lucas pero con un chago una biscolita para ver el show ahí reserva porque búscalo en las redes sociales y después en febrero está lleno show en Santiago en febrero 8 en Joy no en Joy Pucón 12 Black Forest 19 Teatro El Lago hay una posibilidad de ir a Puerto Natale pero si no me confirmo hoy día el de Puerto Natale que nos debe estar viendo no vamos este bueno es sordo claro no es que tenía que terminar la idea que es lo que hice para Mike Tencillo para allá no hay esa gente no porque esa gente no es stand up no que es esa rotería voy yo amarrame un local amarrame un boliche un café pero hacen stand up no hacen está prohibido como va a estar prohibido en Cachagua en Zavallar también cuando hay visto un stand up en Cachagua quien hizo el rant el rant el rant el rant un youtuber el rant un cabo pero son más para jóvenes pero lo hizo otro perfil hazme de manager cierro un trato ahí y se gana una cometa Tatán cuánto mira Cach 5% ¿cuánto estamos hablando? a ver si es rentable mira yo la yo la hago así por 5% y creo que soy 50 no no mira un manager un manager se gana entre el 15 y el 20 dependiendo la pega si ganamos 100 lucas te ganas ahí 20 lucas si cobramos un palo son dos gambas hasta ahí bien para matemáticos si muy bien ya oye sabés que dejante callar la señora Sonia no no entramos más en ese tema voy a hablar y le tocamos el tema de nuevo solo a la vuelta voy a saludar un episodio y vamos a sacar cuántas cuántas semanales vamos a hablar un episodio y a la vuelta hablamos su experiencia con la marihuana escombros.cl la nueva empresa que retira los escombros de donde la necesita todo tipo de escombros que me dijiste cachuré basura no basura juguete muebles viejos todo lo retiramos escombros.cl más margen nuestra agencia de marketing digital mientras en épocas de crisis algunos lloran nosotros vendemos pañuelos más margen punto cl ahí está lo estamos esperando polera Z manda hacer tu polera como Cristian Croxato manda hacer las poleras de sus equipos nosotros tenemos poleras de la W WA del Star Wars de los invencibles poleras de la señora Sonia todo en poleras Z punto CL SP SP digital nuestros computadores SP digital don Francisco Santander lidera su equipo ahí desde la calle Padre Mariano para todos SP digital seguimos acá vamos a escuchar una música nos descansamos un ratito tenéis con derecho o no tienen con derecho ya está pagado los derechos así que no nos van a vivir vamos y volvemos un ratito un ratito un ratito no es un ratito un ratito un ratito ¡Gracias! 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 aire no hoy estamos en fácil tiene que terminar todo en on entonces ahí ya bueno quiero contarles que durante la tanda nos relajamos un poco nos soltamos entonces hablamos con todas las razones se espantó volvió el croc sato original que diríamos que cristiano está un poquito inhibido por la presencia de mi mamá al aire hay dos elementos hay una reunión acá de trabajo le están pidiendo algo que es lo que quiere ya oye y quisiéramos saber de qué es lo que es esta reunión de al lado de la empresa está cristian croc sato vicepresidente de carrie está su hijo cristian croc sato hijo despachador está cristian luf nuestro panelista los días miércoles están las situaciones estamos analizando la actualidad repasando lo que está ocurriendo y voy a leerles un poco de chat y el chat de cada uno usted pide micrófono y le contesta lo que le diga cada uno de los que le voy a hablar está bien ya y la wii si está acá junto a la maría luisa la séptima de los hijos de mi madre que vive aquí y quita usted no contó no por contó contarlo o no contó qué tal no se puede alcanzar pero lógico pero por favor tanga que te has imaginado y lo hago regio porque me veo regia contra que van tuvo alguna aventura con un viejito puntaloburo no él no la tocó la puntería del hombre tiene mente de cloaca le leo a viviana cada uno puede reaccionar a lo que dice viviana aliante nicolás te estás pasando más falta de respeto con tu mamá le pido perdón mamá feo o sea que yo privilegio el círculo y pero por qué va a ser una falta de respeto preguntar si tiene alguna aventura o alguno de los viejitos así de tenido sexo bueno la marta sabrosa y hoy día hay que respetarse para algunas personas sea falta de respeto para ella falta de respeto qué ordinario dice claudio sepúlveda claudio saludo lorena de coning saludos a las personas de buenas costumbres buenos días saludos desde chiloé si llegan a castro deben comer en la diosa o en la cevichería y si quieren construir construcciones aro este un holding también de pablo ya no viene a puro comer a cada si te voy a tomar como seis veces desayuno en la mañana este bueno nunca tuve cheque uso táctico todo en comer ahora en la mañana después que chao capo un gusto de agregar la palabra con todas las veces que hable se pega croxato pégase porque está ahí en el panel de ya oye se necesita solo una cámara una cámara para nicolá y la otra para la panorámica y nosotros 3 4 4 en una croxato pide los 15 segundos de confianza cuando quieras tú mandarte un monólogo pero exacto te pegas tus 15 segundos quiere hablarle al pueblo de chile no si no pues estoy de que estoy ni hoy día bueno saludos muchos invitados y no hay moderador qué pasó con el muera oye daniel uno de los que jugó eso y se invitaron a los que pegaron más patada en el partido hablando de mí sí la señora sonia está cocoroca con los guapetones luf y croxato están haciendo el programa en la udi la señora sonia tiene más arrastra que la elvira viste vio señora sonia que amorosa es una ley y le dice alma la señora sonia tiene no ridiculices a la señora sonia la ya eso ya lo había leído de eso ya lo había leído nicolá hay que votar no no hagas enojar a tu mamá pero mira el éxito que tengo en el en carri quedó cavieres comentamos con usted lo de cavieres no lo comentaba cavieres cuéntale cristian salió un vídeo de dos carabineros ya que un carabinero llegó a un motel uno era el jefe del otro claro a su casa entonces había un cabo carabinero tengo idea cavieres que se estaba comiendo a la señora del jefe teniente el teniente y él grabó el celular a su mujer y le dice velencita me la hiciste aquí está por el cabo cavieres cavieres da la cara el cavieres estaba encerrado escondido en el baño no quería salir el huevon cavieres cargó cavieres no cavieres el teniente cavieres lo van de baja y me llevó ayer un salió de baja no lo mandaron a copiapoco no es una pena porque él se graba al cabo cifuente se graba me cagaron por aquí y bailes dice a la velencita ahí voy a llamar a la valderrama para que sepan que está su marido eran amigos los cuarzo lo pillaron a poto pelado y lo que le da la fuerza al vídeo en la cara de ella pero ahora espérame pero no lo grabaron pero está claro que los pillaron ahí en la cocina y la cocina de la noche de una de una de una puerta creando a ser un personaje que tiene dos mujeres está casado dos mujeres hola pero estamos molestando chiquillos no si lo vamos y esta es una reunión de trabajo de que lo que lo que son ustedes una empresa de algo a esparza y esta reunión creativa o que viene desayuno y acá que ahora abrimos la tienda ahora de rigo y vienen siempre para acá a muy bien la despedida de quien porque a donde te vas te echaron quien te echó el señor esparta quieres que proteste usted sube en plan a radio podemos prestar bueno nosotros estamos vendiendo liquidando un auspicio que va quedando si molestamos nos dicen ah por eso le pasé al tiro en la tarjeta ya voy a ir a ver y todo ya escúchame y se auspicia y te regalan estas poleras si claro son gratis son gratis pasa y te lleváis uno al tiro así hola cómo estás estamos vendiendo auspicios por si acaso estamos en promoción de programas de radio y todo por dos meses por el precio de uno ya oye hay un hay un agua del aire el señor atrás está esperando a la señora sonia pero por qué no me dice antes no la vi hay un señor hay un señor ahí sentado que no quiere tanto alboroto vamos a ver el fan de la señora sonia el fan de la señora sonia es un fan su fan que está ahí atrás suyo seguidor suyo mira mira como la vienen a marcar a mi mamá tiene una obsesión con los shorts con los que con los shorts ah con los shorts se cuesta que las mujeres no pueden usar shorts no espérate tú sabes que nicolá le dijo un día oye unas gordas así cada pierna ya no se puede hablar así con el short ahí y se le veía claro la mitad del poto pero dime qué pretenden oye andar con eso comodidad si fuera una placa regia porque anda porque anda más más aireado todo una cosa es la estética y otro que esté aireado exhibicionismo no exhibicionismo oye yo me vine en un bus desde puntelobo porque me encanta ir en qué año yo me vine en un bus ah ahora ah ahora había una mamá con una niñita chica y tenía hasta aquí la blusa y todo y el pantalón hasta acá y todo esto a la vista tan locas las mujeres hoy día pero es la moda pues señora sonia así es la moda hoy día como desacochinao porque seguiría el sexy los rollos a la vista no bueno comentarios que llegan al salpicar dice luz come 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 y quedó la cagana gallinero nico se fue las manos el cine arte lo quemaron los pacos la señora sonia está muy enojada no la gana enojar que bueno el más joven el más equilibrado muy bien dice claudio queremos que grita queremos que grita mande un mensaje no estuvo hablando tres semanas que no tuve drama y se lo mostraba grabó la pantalla lo tiene marcado es lo único que hizo en seis años lo único que ha hecho es que va a salir un personaje de acá luz viene tenemos para lista los miércoles pasamos los juez con las no la señora sonia quiere su día sola cuando viene para acá dice quien viene invitado me pidieron que entrevistar al gerente de marketing de Nescafé fue de Nesple un gallo de Nescafé ay quien viene quien viene que me interesa se pitea cualquier cosa oye ah cuando dijiste eso de que el hijo de un ladrón de un abuelo un ladrón te pregunta aquí está hablando los políticos no cuando la hijo de ladrón nieto de ladrón y todo está hablando de los políticos claro bueno mismo mucho debate a luz no comía desde que llegó de lima no se pasa puta pero cual es el problema me tengo que alimentar pero disfruta la vida tu quemas jugando si yo juego squash squash y salgo a andar en bici también ahí quemo no pero igual me tengo que cuidarse a los 50 años hay que cuidarse como enfermo pero me comí una palita de huevo igual que Nicolás no pues si es la misma que está lo que pasa es que yo la hago a durar yo no me la mando así como Nicolás que le dura 3 segundos no Nicolás se la manda Israel Troncoso dice desayunando en el 13 junto a Greto mándate una chuchadita croxata Nicolás Manotazo Larraín y Cristian Logístico Luf saludo a los pechugas Nico te acuerdas de mi Manolito el camionero Manuel Galás si Manolo el camionero caballero que nos escuchaba en la radio tiempo y quedó un audio grabado que le dice a Paul Pablo era como ustedes hablando y se enoja Manolo y le llama y dice y Pablo no escucho más este programa por culpa tuya Pablo y la verdad quedó para la vida por alguna brutalidad que dijo Pablo Pablo que que es de mis hermanos Fernando ha hablado con él no lo llamé ayer pero no me contestó de haber estado grabando que lo llamó ah no te puedo decir ah mira para que le ella tiene sus no no tiene sus secretos tiene sus secretos ya Pablo Pablo está en el sur en Lancha Pucón Ese me dijo no te voy a trabajar con vos loco ahí te voy a trabajar Nicolás estoy acá Matías Matías está en su oficina Pede y tú te vas a ir de vacaciones viene llegando pero voy a seguir haciendo el programa Matías viene llegando de Italia con la UCI y está en la empresa junto con José Tomás claro para los auspiciadores tengo que seguir nombrándolos porque si no no facturo a Pucón unos días a Pucón esa va a ser mi central de operaciones el 6 o sea Pato te vaya a Pucón en febrero de ahí remoto mira y voy a voy a salir en la radio del conquistador también he pedido que sigamos por internet como vaya a salir de la radio del conquistador no voy a a a hacer grabar ah lo voy a grabar voy a estar no lo voy a grabar sino que voy a estar con un micrófono desde Pucón hablando acá con Felipe Vidal el amigo de mi mamá ahí me cae bien Vidal fíjate que solo falta José Antonio Cast no entiendo me dije tenes que invitar a alguien para que nos agarremos a puta si bueno tráete a Facundo y lo ponemos acá en medio oye tráete a Facundo y lo ponemos acá en medio a Facundo le da un ataque a ti y luego un poeta social con el que fuimos a la José María Caro un comunista no pero no pero no pero él pero él puede que tenga motivos para ser comunista pero es que estos patugos de los diputados que ganan 11 millones que sean comunistas no tiene derecho he dicho he dicho he dicho he dicho si es verdad esos son comunistas al peo digo yo son comunistas al peo extra alrededor de la población donde viven que no viven en la población lógicamente pero si no le alcanza extra no le alcanza vieron a Cavieres en el barrio alto cuando Luf andaba en Perú que le escucho la segundo ven caso que le pegás claro claro ya el Cavoluf se comía a Belén no que los weas rojos son tan pechugones que no caben junto en un ascensor este hola saludos de Puerto Vara que está full de gente vacacionando mira que entrete que bueno en Puerto Vara a pesar de que llueve de repente rico Puerto Vara el viejito tenía Parkinson y lo llevó para que le sacudiera las toallas croxato es lo más simpático que hay saludos a todos pobre señor mira mira pero por qué tenés tu arrastre Cristian viste tenés tu arrastre acá en el programa claro ah veamos que está pasando en el país en este momento dale a embarrar a nivel poder fáctico porque se supo que el informe Big Data originalmente lo había pedido después del ataque a Rodrigo Hinspetl que trabaja en Quiñenco de Luxich lo pidió Luxich se le dice y el informe aparentemente Rodrigo Hinspetl lo encontró bueno y se lo pasó al gobierno y yo digo ay pero yo uno que es lineal y mira esto a huevo y Mirko Magari dice no tú ves que el Luxich que culpa tiene con lo de la Bachelet si le pidió una reunión Luxich está tras el poder mucho más que lo que uno cree es tu empleador bueno perdón yo voy a ir ahora a Canal 13 es tu empleador bueno yo no lo dije lo vi en un informe bien bueno bien serio bien bueno y bien serio que los poderes económicos hablemos de los grandes poderes económicos gringos aquí en Chile los poderes nuestros gringos o sea chilenos la instancia que les queda para tener más el control son los medios entonces cuando un gallo tiene mucha plata empresarios Luxich Time Warner todos los gringos que hacen los gallos van y se compran un diario el Washington Post lo compró un empresario grande el TNT también entonces ellos filtran que noticias sale y que no ahora eso eso ya lo he escuchado harto si no claro cuando Ricardo Claro se compró mega yo escuché le dice que lo que es un canal un canal de televisión es un proyecto político pero hoy día en estos tiempos uno maneja los énfasis los editoriales pero no manejais la información y hoy día no podís tapar nada pero la información que sale más masiva son los canales son los diarios la radio claro entonces está bien no podís censurar YouTube no podís censurar eso no se puede pero todos los otros medios que son comprables tú ahí filtra ahí que es lo que querís darle más énfasis y lo que no lo que quiero decir es que hoy día tanto el gobierno como Luxich hay que ser súper cuidadoso tú no podís recibir un informe de un empresario que lo pago ¿me entiendes? se delata lo que dice Mirko que maneja Chile que es el problema que es la trenza lo escuché ayer ayer salió son todos amigos Enrique Correa con Chadwick entonces y esa trenza es culpa es un poco lo que decía Cristian cuando dice hemos sido culpables se ha manejado con poca con poco cuidado los comentarios que a usted se le sale que a usted se le sale ah que me importa aquí que se va la discusión la tienen para la foto oye se ha apagado la señora Sonia nos juntamos en el en los arbolitos a las 8 le falta le falta claro tiene pasaporte para la recoleta yo tengo un editor de noticias que me manda noticias todas las mañanas china el ojo de china en el cielo así es el radiotelescopio más grande del mundo el que lo quiera ver me dice viste la película un día como hoy el 2009 se salvan 155 pasajeros del Airbus 320 que buena esa película que buena Zully el piloto que estaciona en el río Hudson ya no no se pero no se acuerda ahora que buena oye y ese editor de noticias es humorista el weón puta la noticia es fome weón no porque son noticias que era esta venía a portillarme el programa come tu weón tírate una noticia buena una noticia buena para comer lo dirán esto es bueno 6 tendencias laborales que marcarán Chile el 2020 a ver cuáles son a ver cuáles son nómbratela esto viene en el diario financiero para que vean la fuente no o sea está manipulada por Luxic es dueño del diario financiero no no se no se pero bueno o sea ye weón 1 incremento del trabajo home office una obviedad 2 crecimiento de servicios profesionales externos si oye yo yo le trabajo a usted pero un servicio yo le hago yo le hago diseño yo le hago marketing yo te pongo los micrófonos aumentará capacitación online va a aumentar hay el artículo mayor demanda profesionales tecnológicos gracias también penetración de la inteligencia artificial eso sí porque eso se va a ahorrar plata porque que hay más eso es mucho mejor que las hay si es para ahorrarse plata es para ahorrarse plata tenemos que poner ahí es robot para los despachadores alza de remuneraciones en segmentos más operativos y administrativos van a cobrar más caro el administrativo de la empresa ¿tú creí? te lo dice ese punto no lo creo no lo creo ¿sabes lo que pasa? ¿sabes por qué no? porque si aumenta la cesantía no pueden aumentar los salarios es poco probable porque si aumenta la cesantía la gente va a estar dispuesta a trabajar por menos lucas y los empresarios van a estar dispuestos a pagar menos porque el mercado va a estar va a haber más oferta laboral va a tener mucho gallo cesante entonces no creo si la izquierda es experta en generar empleo ¿en generar qué? ¿en generar empleo? ¿la izquierda? ¿cómo se te ocurre? es un chiste es un chiste sarcástico es un chiste sarcástico yo creo que va a bajar el aumento el presidente de la cesantía le den plata y no trabajar eso es lo que quieren pero si se viene fuerte marzo marzo a la cesantía se va a disparar ¿en diciembre cuándo llegó? casi dos dígitos ¿12? ¿en diciembre? no, yo creo que no llegó pero ahora empezó a subir ahora va a subir y marzo yo creo que llega a dos dígitos no, es fácil creo ese es mi ese es mi apuesta o sea no me apuesta lo que creo no, está piñera en el hashtag en este momento ¿y qué está diciendo piñera? no, hashtag número uno piñera culeado piñera piiii un garabato pues una sonia si, para que piñera piiii piñera culeado si, piñera culeado lo vi ayer el piñera culeado no, no lo he visto impresionante inventaron un baile un baile que hicieron ayer en bandera con un huérfano creo que se llama piñera culeado entonces todo piñera culeado y las cabras se ponen en el suelo no, bueno, es impresionante impresionante a donde se iría? a París, al tiro Argentina y todos los años ah no pero ordinarieces como las de Chile no hay protestas hay protestas todo lo que tú quieras pero la ordinariez de aquí no no, otro ya cuéntate otro de los titulares pues Nicolás tírate un titular Alemania anuncia histórica inversión en la red ferroviaria y Chile cuándo mira que bonito allá invierten en trenes y acá no tenemos para cuándo eso es, adiós tía Patti nuevo logro del estallido social Patti Maldonado anuncia su retiro de la TV y evalúa irse de Chile dijo que se iba a ir a evaluar y se de Chile en Diciembre que le tienen que pagar todavía todo este año que te paguen y no vayan al canal mira huevo pochado con palta yo debería haber pedido eso viste la galán estaba rico el huevo en todo yo me lo he comido andado a poco no, pero voy de a poquitito si no hay que mandarse todo aquí a los a los Larraín que se manda el huevo en 30 segundos se manda la baila este otro que otro titular Nicolás no, no, no qué está pasando en el mundo en estos momentos qué dice la gente que la gente favorece a la derecha o a la izquierda o a los populismos los efectos que podría tener el regreso del voto obligatorio no, yo creo que debiera ser obligatorio yo también y no con inscripción no estoy de acuerdo con el cambio de la constitución no encuentro un espanto yo creo que beneficia a la izquierda yo creo que beneficia a la izquierda porque hay más gente de izquierda en este país porque los cabros hoy día están súper izquierdizados sí, eso es verdad entonces mejor si votamos no que voten de 50 para arriba pero si esos gallos no saben está como un doctor en el partido compramos al árbitro para ganar weón oye tiene ojos de persona inteligente yo voto por la Bea Sánchez tú votas por quién la Bea Sánchez Cristian chico tú crees que de verdad crees que los cabros de la edad tuya hablemos en general tú crees que son más de izquierda son más de derecha quemando seguir tirando seguir atacándolo a la autoridad es cool es cool ser de izquierda pero weón es lo mejor del mundo que a todo weón está haciendo el chiste Sonia tranquilo ni por broma me entiende que sigan quebrando que sigan rompiendo que sigan quemando y parece he escuchado que van a volver a quemar los nuevos metros que están arreglando entonces que inteligente pero esos son porque donde los cristianos son sus amigos ya no tengo amigos de izquierda joder tenía unas amigas comunistas que hablaban sus amigas comunistas ya no la vemos antes de eso un amigo le preguntaba por quién vota es que ya no ya no estamos teníamos una amiga comunista y ella la erradicamos se fue del chat se fue solita se separó del chat voy a ir a tanda todos los diarios dicen el peor momento que es lo de Yarri que ven a todos los diarios lo pone como titular principal clínica Isaguirre nuestro dentista rehabilitación oral perdón no oral pero es que me distraigo creí que me había chocado mi auto oye clínica Isaguirre punto CL Don Juan Isaguirre y su equipo también León servicio automotriz busca tu servicio León neumáticos cambio de aceite cambio de batería mantención kilometraje alineación balanceo y mucho más SLI servicio logístico integrado servicio logístico e ingeniería es SLI mucho más que logística te ayudamos en todos tus procesos rentabilizando tus movimientos bigman.cl los funcos favoritos están en el edificio Eurocentro o en bigman.cl eso es y Planeta Audiovisual tiene equipos increíbles tiene un equipo modular un home studio en un precio increíble y un proyector portátil una cajita chica que vas proyectas y todo y pones proyectas en cualquier parte yo los necesito hasta mostrando la foto ahora el pato extraordinario lo que hacemos vamos ahí están ya estamos no no la radio está pero llegué yo a las ocho y media porque ya se se aburrió es decir que no puedo quería decir quería hablar sola con él quería preguntarme algo pero yo quería saber cuánto cobran estos monos monos no sabe porque todavía no ha pagado tres lucas la hora esa que le pregunté a qué hora llegó no pues sí viste el auto viste el auto de Cristian sí pero pero uno tiene el auto acá en la hito sí bueno dice aquí y yari es el único jugador que el mundo que lo pillan con doping e igual juega mal que pesa ese fue fiesta del humo no 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 daniel se auto se auto se auto marginaba yari no puede estar topado no es que es un buen insoportable nicolás tiene un nicolás tiene un auditor que se llama fiesta del humo que es un buen insoportable como 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 es que nico tiene acá en el programa un huevón que un trolero que sale siempre troleando ahí que se llama se puso fiesta del humo entonces no pone ni el nombre y uno que hace es tirar mierda y hablar así es comunista es comunista huevón pero ya y el huevón pero no y el huevón cada vez que hablaba yo le tiraba alguna huevón y le dices quien te quiere aquí salte de acá huevón no te queremos de acá y el huevón se marginó y se quedó callado y se fue y desapareció y yo le dije y yo le dije mira mi nombre es Cristian Love si querís todo es mi ruta yo pongo mi nombre para hablar y para escribir ponte el tuyo pues huevón ponte tu ruta si eres tan chora para decir huevón tres veces y el huevón se desapareció muy bien cuatro veces en un segundo perdón perdón señora Sonia perdón ¿está contando los garabatos? sí no aquí estamos cagados estamos fritos se me escucha hasta feo estamos fritos todos están comentando un comentario del diputado Molina es dramático también con doro ¿qué pasó? ¿qué pasó? acusó lo que pasa es que acá en inglés significa... sí, aquí estoy yo por fiesta del humo mira con pantalla y todo aquí veo que están... ¿para qué me dais la cara? espérate, Cristian ¿hacemos una reunión que estabas diciendo? perdón perdón no, no, no he leído la noticia pero... yo la leí, yo la leí lo que pasa es que él denunció a la Universidad de Chile ¿quién? 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 que tenían un movimiento terrorista dentro de instrucción terrorista que se llamaba ACAB y ACAB es una sigla de una biblioteca creo además, además pero ACAB que está escrito en todos lados no, pero espérame en la Universidad de Chile es una sigla de la biblioteca de algo de la biblioteca puta, ahí debe salir pero de algo de la biblioteca y ACAB en inglés significa algo otra para dinero los policías que todos los protestantes del mundo contra el sistema rayan y ponen ACAB en todos lados y él no solamente denunció sino que puso una denuncia en Fiscalía lo triste de esto es que es un condoro de Molina porque cualquier... perdón yo entiendo que no todo el mundo lo sepa pero... yo no tengo ni idea pero... todos los periodistas, todo el mundo sabe o sea, si eres diputado son... o sea, se nota la desconexión weón porque mira ese es el problema de los diputados están ahí no hablan con nadie y salen... oye... weón, yo te digo nosotros hablamos de ACAB en la radio El Conquistador día por medio es una sigla lo que indica... perdón, vino Alexis López acá a hablar de... por qué toda la policía ACAB el gallo explica all... all caps todos los policías all bastards es una protesta contra... es... muchos de los que están que queman metro y todo están infiltrados de gente no quiere decir que lo manejan los europeos pero tienen influencia de... ciertos escritores que han dicho hay que derrocar al sistema capitalista con estos llamados y... explico una cosa muy interesante Alexis López la aprovecho a contar que es cuando tú... seco Alexis López cuando... por qué rayan los grafitis rayan y rayan que yo se lo expliqué pero usted no lo entiende es porque tú si ves todo el día escrito al centro mato un Paco Paco culiado Paco lo vas normalizando entonces ya se te... no te sorprende antes te espantás le escriben lo que rayan y él... todos los Paco son bastardos carabinero la boca te queda donde mismo es... es para normalizar el ataque mundial entonces este gallo diputado mira... mira lo triste güey ¿conocías al diputado Molina? no ¿conocías al diputado Molina? no por lo primero que te conocen es porque... te mandaste un cagazo te tiráis un peo los diputados y por eso tienen... tienen que ir al centro tienen que caminar tienen que conversar con gente distinta para cachar ¿por qué? conectarse ese es uno de los problemas la desconexión de no cachar donde estamos parados y... esto no implica que yo apoyo la quema de metros mamá ni nada de eso yo la... la trato de entender por qué y qué es lo que... qué es lo que... no... así ya lo he dicho tanto no... tiene muchos componentes no hay un líder no es Boric que está mandando ¿me entiendes? que un pelotudo de hecho en estos cabros está tan... hay alguien político que tú decís oye mira mis compañeros siguen a talo les gusta este gallo Felipe Felipe Casas imagínate el... más moderado que estos chiquillos lo siguen pero el resto... más cerca del micrófono claro está ahí... lo encuentran un dios claro no claro pero... y está en un círculo súper de derecha este otro le gusta pero... 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 ahora lo que se necesita es que ponga mano dura claro que Piñera no lo pone claro esa weón claro lo hay enseñado bien weón y cuando te atrinco a vos weón no espérame pero lo que... lo que yo siempre he dicho yo no estoy diciendo que... salgamos a matar a todos yo estoy diciendo que... matan a alguno maten a alguno pero pongamos mano dura cachai como digamos sabés que... digamos sabés que weón así que... que mano un metro más voy a dejar la caga cachai que Piñera no lo hizo entonces... le quedó la caga del país oye... bueno... no sé qué... qué decirlo... yo le he dicho lo que tiene que opinar no... no... si no se nota na... si matar a alguno que importe uno más... uno más... uno menos... no te voy a leer lo que te va a llegar ahora por el chat porque las redes sociales... ahora... es un error en los medios Cristian como ejemplo te pongo darle bola a un gallo que... que te lleva al extremo en cualquiera de los dos bandos porque... pareciera que eso es lo... eh... y no... los extremos weón no... es que yo engancho weón quien hizo el tema de la PSU fueron los medios si al final los medios le dieron la cobertura a este cabro a Chanfro y lo entrevistaban todo el día entonces... ¿sabes lo que pasa? lo que yo creo que le pasa a estos cabros que ellos tienen el modelo de las Vallejos de las Cariola de los Jackson entonces... ellos creen que haciendo todo esto van a llegar al mismo objetivo van a llegar al Congreso a ganar 30 palos yo... yo no... o sea... estos cabros yo creo que están súper instrumentalizados pero también tienen un modelo a seguir la Jackson la Valle... los Vallejos claro... entonces... entonces... todos estos cabros que tratan de liderar algo y tratan de... de... puta dicen... claro... o sea... este es el camino... ¿tú crees que si al Chanfro le dicen compadrito te vaya a presentar a candidatos diputados y... y... te aseguro te voy a tirar una zona que vaya a salir? ¿tú crees que vas a decir que no weón? claro... y después se va a meter en el sistema claro... pero... pero tienen un modelo que partió en la calle estos cinco cabros partieron en la calle en la calle... y hoy en día son figuras todos... son todos figuras... son todos figuras... Pagniola... eh... Lavallejos... Jackson... Boric... todos esos salieron de... salieron del... del movimiento... pingüino... con anteojos... todo lo que... jajajaja... puta menos mal que tiene Marruecos arriba weón... perdón... 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 este weón es que no... es que no visita... menos mal que viene del baño weón... claro... y... y lo muestra en la cámara encima weón... un chiflón... un chiflón dice... un chiflón... ah... pucha... así andan en la... así andan en la calle... oye... un paro... el pato dice que qué pasa con el paro del Instituto de Derecho Humano weón... salió una noticia... ¿tenés en cuenta del... del qué? de Mico... ah... te entendí... el pico... mico dijo que había un poco de sesgo en su... sorry weón... pero te entendí... pucha perdón... es que le entendí pico... no le entendí mico... están en contra... te dije... ya nos vamos a tener que cortar la cuestión... con algo... no sé qué va a pasar... esa sí que no la sabía... esa no la sabía... no importa... la Real Academia no eres... no... 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 y lo encuentro que cree que el mundo entonces me encantaría estar con un panel para poder los argumentos de él me argumentara su opinión es más simple me gustaría estar con él para que al primer argumento pegarle un combo en el hocico para que tanta hueá tanto hablar con el saco hueá yo creo que Boric es súper inteligente pero lo ocupa mal ideológico somos distintos pero entiendo y te escucho que cuando el hueón de izquierda es un poquito inteligente provoca es cosor y te pica porque el hueón es inteligente porque no es la Pamela Gile la Pamela Gile es una pelotuga lo que pasa es que los argumentos lo que me gusta es que el argumento es inteligente pero cuando quiere defender su postura ocupan los argumentos tan imbéciles que llegan y siembran pero en la gente que cree que el mundo yo creo que y Jackson son más boric que Jackson son inteligentes y sabes que la inteligencia izquierda si al final la izquierda es tremendamente inteligente súper inteligente son tremendamente inteligentes porque logran el objetivo logran su objetivo además que el discurso que ellos tienen es un discurso súper populista y vende y o sea espérame qué pasa si yo le digo que hoy día usted gana 300 lucas y yo voy a hacer que usted gane 900 qué va a decir usted no, no sea y hueón pues hueón déjame ganar 300 ahora cómo lo hacemos no tengo idea yo voy a pelear por usted para que gane 900 es que por eso lo encuentro yo hoy día voy a hacer que la educación sea gratis todo gratis todo gratis cómo lo vamos a hacer no sé pero entonces y eso vende y eso es lo que vende eso vende es un discurso muy cautivador exactamente ¿cachai? el discurso de la derecha es un discurso que puta que te dice no compadre tenés que trabajar tenés que trabajar sacarte la mierda yo te voy a pasar la caña y vos andás a pescar lo que pasa que yo creo es un discurso mucho menos mucho menos atractivo atractivo lo que pasa es que están hablando usted a nivel de mensaje de ideología otra cosa del desempeño diario de cómo yo me manejo en la interacción con los ciudadanos y ahí es transversal sí por eso cada 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 grupo político tiene su problema en la interacción con eso pero pero lo que lo que o sea la discusión de la derecha no está llevado yo veo el ataque a la derecha no está en la ideología de decir trabaja y esfuérzate está en cómo en la práctica lo maneja que es más fácil vender que idea es más fácil vender la idea de tenés que trabajar y sacarte la mugre o es más fácil vender la idea de no te preocupes pero si si va a ganar que bien no te lo va a dar es más vendible esa idea en eso estoy totalmente de acuerdo por eso te digo que a nivel de idea por algo ha crecido tanto las ideas más de izquierda porque tienen más resonancia en el desempeño pero llevado a Chile llevado a Chile yo veo donde meten el dedo en la llaga Boric es en dónde están los errores de la derecha en el desempeño en cómo tú has llevado a la práctica esa idea al llevado a la práctica y esa idea y déjame decirte lo que me pasa a mí si yo me siento mucho más cercano a la derecha pero soy observante de por qué dicen Cristian no se puede imponer las ideas porque nosotros somos más inteligentes porque nosotros creemos en la ley del esfuerzo pero es que nosotros espérate pero es que cuando uno le estudia y ve los casos de implementación de esta maravilla izquierdista déjame cerrar la idea eso en el plano ideológico déjame cerrar la idea entonces un Chávez que es un güey muy inteligente vendió hace 25 años atrás la idea de que todo podía ser gratis y güey no te preocupes y vaya a tener de todo y en la medida pero espérate entonces la gente le compra esa idea porque dice ay la raja voy a ganar plata y no voy a hacer nada pero esa güey empieza a comerse la plata del Estado y llega un minuto en que ese modelo lindo se empieza a podrir porque no tenés como financiar la güey y ahora te mueren de hambre pregúntate por qué germinó Chávez lo mismo porque la derecha y robaban como animales y robaban como animales porque la derecha dominaba las petroleras hacían lo que querían bueno pero trabajaban pero en cambio los otros no quieren trabajar y quieren pero es que está el comentario en el que Boris dice no o sea si está mal estamos justificando y se mete por ahí y yo te digo una cosa yo creo que este problema estructural es mucho más profundo y yo creo que aquí el modelo a seguir para mí es ¿cuál? Briones tú escuchás a Briones Briones y Briones no tiene la dialéctica política no trabajemos juntos escuchemos a la gente ahora por ahí va el camino entonces no empaparnos la ideología ni aplastarnos a otros pero tú crees que hoy día la izquierda ¿cuál crees tú que el objetivo de la izquierda es dejar trabajar a Briones o tomar el poder como sea porque ¿sabes lo que pasa? la semana pasada interpelaron a tres ministros tienen hoy día una demanda no sé a Piñera lo van a no están dejando no están dejando gobernar o sea no quieren que en esta cuestión no quieren entonces hoy día lamentablemente la izquierda tiene tomada los medios y tiene tomada la opinión pública porque son súper populistas o sea el mensaje de ellos es súper populista entonces hoy día no se puede gobernar con esta izquierda entonces los Briones al final se van a morir bueno yo lo que creo que para primero me pasa algo cuando decir la izquierda yo mi cerebro ya no puede mirar como la izquierda a la derecha yo entiendo de que se trate yo creo que los políticos mi sensación en un 70 80% a la gente le da lo mismo no está siguiendo a Boric ¿entendiste? sí, sí pero están haciendo acusaciones yo creo yo creo no estoy es tu opinión ahora acusación constitucional está bien está bien hoy día la gente da pie no es la que tiene no es la que tiene el poder de poder ejecutar cosas no, no lo tiene yo lo entiendo pero cuando tú vas a la marcha no hay ni una bandera ni un partido a Boric le hicieron FUNA también como reflejo de que esa estructura no pescan interfieren en el andar del país porque llaman a ministros a interpelación estoy de acuerdo pero como resonancia en la galla no están ni ahí ni con Boric ni con Kast ni con yo creo o sea tú vas a hacer una encuesta una encuesta y los extremos no tienen mira te voy a decir una cosa con José Antonio Kast enfrentado al estallido social Kast no ha subido ni un punto nada no te podías polarizar no debieras porque la gallada entiende esta weá como diciendo mira estos pelotus cometimos un error en el sentido de que terminamos justificando la violencia para que hubieran cambios que eso yo creo que eso es un error que no mucha gente se ha dado cuenta pero nosotros en la radio es que hubo que quemar el metro para que cambiaran la FP pero caché que los medios parecíamos normalizarlo esto lo discutí con Mirko Magari y Mirko Magari me dice no si solo contratamos le digo Mirko los medios y todo el populismo terminó validando la weá si hubo que quemar el metro no lo dicen así literalmente pero yo entiendo las demandas ciudadanas y arrastraron el saqueo y todo y yo creo que ahí hay un error garrafal y estoy de acuerdo que faltó control y weón y todo pero se mezclan cosas porque tenemos un problema si no hay control hoy día en el país por culpa de Carabineros por culpa de Carabineros que se desmanteló con Catrillanca y con todo el pueblo apoyó las manifestaciones y los errores y los pobres Carabineros yo los encuentro unos mártires pero a ellos les falta profesionalismo para lo que Tatán está diciendo que aquí en las redes que tú lo que acabas de decir en todos estos monos extremistas con cariño les digo chiquillos no se enojen de decir pendejos por haber dicho falta mano dura porque está asociado a una a una etiqueta pero tiene toda la razón porque la manera lo que dicen los expertos es que falta profesionalismo Carabineros que debieran distinguir inmediatamente un que está rompiendo del que no y eso no es profesional lo que yo creo no sé si falta profesionalismo sino que falta que la sociedad entienda que Carabineros es una institución que se tiene que respetar entonces lo que ahora toda la gente o por lo menos la sociedad no respeta Carabineros claro ver a un Carabineros y le tocan a un militar le tocan la olla en la cabeza y sabiendo que no va a pasar nada pero claro es que eso que la sociedad entiende Carabineros en otra parte del mundo no se dialoga no se dialoga por lo mismo entonces ¿qué es lo que hay? mira si en Estados Unidos le tocan hay una olla a un militar en la cabeza de navegar un balazo ¿cachai? no es dialoga claro y en Estados Unidos en la policía mundial no esperen que la sociedad entienda eso lo que debería es que si Carabineros de Chile fuera profesional no se hubieran robado 30 mil millones no se hubieran mandado ellos con la operación Huracán esta información que desmantela la inteligencia y había una inteligencia infiltrada en las barras bravas en los extremistas que era la que debería haber anticipado la cuestión del amor porque esto ya no fue bueno no fue se mantelan solos al final ellos como que se desprestigian el Villegas antes de ayer dijo que le consta que el gobierno tenía inteligencia del 18 de octubre dos meses antes y no hicieron nada no hicieron nada esto es lo típico bueno esa es falta de profesionalismo yo te voy a decir una cuestión ¿se acabó el programa? no espérate una sola cosa que es rico decirlo acá siempre he dicho que Piñera yo voté por Piñera yo dije Piñera que quiso pasar a la historia como el presidente que se apegó a los derechos humanos y que y que no iba a transgredir a nadie o sea que no iba a dañar a nadie y que quería pasar a la historia como un presidente bueno iba a pasar a la historia como el presidente más falto pantalones que yo he visto en mi vida y Piñera lo demostró lo demostró cuando no fue capaz la segunda es que quisieron sacar a los militares y los militares le dijeron ¿sabes qué? si no me dais toda la autoridad para salir a hacer lo que tenemos que hacer no vamos a salir claro y Piñera no quiso y después en el discurso que él dijo él dijo nosotros teníamos dos caminos optar por el camino violento o por la paz nosotros optamos por la paz pero no fue que él haya optado por la paz fue porque los militares le dijeron ¿sabes qué compadre? si no me dais toda la autoridad nosotros no lo vamos a hacer ¿cachai? entonces ellos le hicieron entonces lo que le falta a Piñera claro es ponerse los pantalones y decir ¿sabes qué? no pudimos hacerlo y listo nuestro nuevo comentarista de política Cristian Croxato Santolaya un saludo cariñoso ¿y tu otro apellido? ¡No se aguantó! ¡No se aguantó! ¿cuál es tu otro apellido? Croxato Barrient ¿cuánto? ¿un saludo para ¿y tu mamá ve el programa de internet? ¿no? ¡No! está en el melón está en el melón ¿cómo se llama? ¿el locólogo allá en Puenteal? ¿el locólogo? no en el en el peral en el peral en el peral el melón no se aguantó el melón amarrar amarrar una cama oye nuestro nuevo espero que hayan disfrutado con nuestros invitados el día de hoy hemos querido tener un panel súper diverso como digo yo en mi show en mi panel en este panel hay de todo somos muy diversos hay gente de derecha hay facho muy facho y está mi mamá la más facha de todas ya un gusto gracias por la vida ya Dios no nada oye carry.cl carry.cl 235 35 35 325 25 25 no confundan a la gente claro claro saludo para alguna polona alguna no no a mi amigo no Brasil no saludo a mi amigo no que supongo están viendo les dije les dije que me dejan los buenos pero no creo no ha subido nada la gente streaming así que voy a hacer lo mismo don Cristian SLI invitamos alguna papas SLI siempre apoyando siempre mejorando el proceso yéndonos al norte y al sur ahora otro viaje a Perú otro año ya no creo que este año me toque de nuevo Lima lamentablemente y yo saludo a los oficiadores que hacen posible por supuesto Digital Pro Service nuestra empresa Hosting que nos sube alrededor usted quedó a Tragantaki o quería decir no 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 se va ahora no te lo voy a decir porque le toca triqui triqui la están esperando afuera la tiene chocolate la están esperando afuera el viejito que estaba sentado atrás la está esperando claro el Hyatt el Hyatt el Hyatt del hotel planetaudiovisual.cl con ofertas increíbles escombros.cl agüero y compañía nuestros abogados carry.cl restaurant marian o con un 30% descuento polera z ahí están más margen nuestra agencia de marketing digital oficina virtual chile rq hoteles bigman tu funko favorito tabeli tu lugar de encuentro león servicio automotriz spdigital.cl lo que nadie tiene impactechos para ustedes desde hace 70 años SLI consultores servicio logístico e ingeniería ¿a dónde va la señora Sonia? le están pidiendo le están pidiendo el teléfono le están pidiendo el teléfono después se le voy a todo el programa ¿qué está haciendo? ¿algo está haciendo? le está pidiendo algo le están pidiendo el teléfono ya vamos chiquillos chao gracias nos vemos Canal 3 en un ratito más gracias gracias con energía vamos a comenzar si no nos movemos en este país nada va a funcionar Pablo y la señora Sonia pegados en la política ganando se va y Nicolás mandando un email no existe un programa tan desvelotado cualquier mono puede llamar a la radio que no se va a funcionar y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!